One, two, three, me vuelvo como ella, me hace el amor for free Como la primera vez que te besé, nos provocamos y luego te toqué Recuerdo como en la ocasión, oh, 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 oh Después se convirtió en adicción, oh, oh Me acuerdo todo te gustaba y nada era suficiente Solo sé que a ti te encantaba y yo era loco con comerte Me acuerdo todo te gustaba y nada era suficiente Nada era suficiente, tengo toda la noche pa' como papel romperte Solo un par de posiciones es que quiero hacerte Yo sé que tú no buscas quererme, ponme el condón con la boca Pa' no dejarte la boca rota, se me salen las gotas con esas dos nalgotas Si se acaba la botella pide otra, por más que ya se tapa El culo se le brota Dicen que eres una pupi, que te gusta el shopping a todo lo que nos suma Y le resta y ya le da blocking Con esos movimientos vuelve y mátame otra vez Como la primera vez que te besé, nos provocamos y luego te toqué Recuerdo como en la ocasión, oh, 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 oh Después se convirtió en adicción, oh, oh, oh Me acuerdo todo te gustaba y nada era suficiente Solo sé que a ti te encantaba y yo era loco con comerte Me acuerdo todo te gustaba y nada era suficiente One, two, three Yo la tenía en mi cuarto diciendo a todos que sí Me envuelvo como ella, me hace el amor for free El cariño que le faltó de ti, ya yo se lo di No te coges las llamadas desde que se lo metí No jodas más, no llames más porque ya no está pa' ti Todavía te cocinaba, yo la llevo a la porví Ahora se monta en la porche, ya no va a andar la yari Como la primera vez que te besé, nos provocamos y luego te toqué Recuerdo como en la ocasión, oh, 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 oh Después se convirtió en adicción, oh, oh Me acuerdo todo te gustaba y nada era suficiente Solo sé que a ti te encantaba y yo era loco con comerte Me acuerdo todo te gustaba y nada era suficiente Solo sé que a ti te encantaba y yo era loco con comerte Go Tide, el auténtico Y yo era loco con comerte El chamaquito de ahora, baby Authentic Music Y yo era loco con comerte 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 Loco con comerte Por loco con comerte Pero loco con Loco con loco con